Toque difunto parte 1, toque difunto parte 2, toque difunto parte 3, este sería toque difunto parte 4, subiríamos ¿no? Perfecto, vale, 4 videos por canal, vamos al río a buscar un barco, bien, bien pensado Hostia, no mames tío, no hay más cosas aquí, eh, granada, ok, se me olvidaba esto, muy importante, abajo no hay granada ni nada seguro Granadillas, granadillas, no, no, ahí pobremente chicos, pobremente, salgamos ¿Qué hay que hacer aquí? Tuvo que bajar por las disparidades, ¿no? Hostia, es que soy tonto, me lancé Auxilio Lancé si ustedes también chicos Caray, buen disparo Vale Muy buena Muy buena Perfecto, bajemos todos Recarga Recarga Cargando Recarga Cargando Perfecto A recargar Eh, un poco de subidón Fildora, perfecto Bien Vale, veamos armas y esto, perfecto. Vale, ganamos esto, apuntamos, aquí que hay baño para quien quiera cargar, pero yo no voy a cargar ahorita. Así que salimos por allá en un sitio. Por aquí que venimos, si venimos de allá arriba, arriba. ¡Hostia, hostia! Tío, 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 tío. ¡El Hunter tiene luz! ¡Quítadmelo, quítadmelo! Ya te lo quitaron, cálmate, niñita. ¡Recarga! Perfecto, 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 perfecto. Aquí, tú, tú, y tú. Muy bien. Aquí, aquí, aquí. Creo que ese actor... ¡Ojo! Vale, no importa sobrevivir, no importa matar más que ellos. No hay nada. Solo... Algo me dijo aquí que no, luego aquí no. Ojo, sorry, sorry. Me, 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 me si confundí. No, me si confundí. ¡Ah! Vale. Vale, vale. Vale, vale. Este, aquí. Perfecto. Aquí. ¡Recarga! 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 ¡Ojo! 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 Aquí entramos, seguros? No sé, yo siempre en la primera puerta que veo ahí entro. No sé si se encuentra... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dios mío! Tengo que aprender a no entrar tan fuerte eh. Tengo que... Tengo que aprender a revisar bien qué es lo que hay... Para entrar. Me servirán. ¡Oh! Tienes que aprender eso. ¿Que es aqui? Vale. No veo la Switch. Recarga. Francis mira donde tiras. Dios mio. Tengo miedo con esa Switch. Siempre me mata. Recarga. 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 Vale. 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 Perfecto. Recarga. Recarga. Noel. Recarga. Az ortimo. Recarga. 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! Aquí tienes. Toma. Francis, necesitas un remiendo. ¡Cargando! ¿Cómo hacemos? ¡Ojo! ¿Se pasa por el lado o qué? No sé, no sé. ¿Dónde estamos? ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¿Cómo te va? No, no. Estoy bien. Te tengo. ¡Gracias, Luis! ¡Te tengo una! Deja que te cure. ¡Dame cobertura! Vale. Me quedé trombado, ¿eh? Nunca confío en el Switch. Nunca más en mi vida confío en ella. O sea, es que... Apenas veo a una... Simplemente me voy de ahí. O sea, no le hago nada, ni le ataco, ni nada, ¿vale? Ahora... Podría que ir... Para acá supuestamente no, ¿no? No. Hacia allá. Arriba. Oh, por ahí. Ah, por ahí. Ojo. Ojo. Recarga. ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Aquí se refugia hacia arriba. Pero simplemente no lo veo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia afuera salgo aquí, no? Ok. ¿Aquí? Vale. Perfecto. Perfecto. Venga. Recogí el arma de cuerpo o cuerpo donde están. Aquí. ¡Hostia! Que soy muy predecible a esos anillos. Eso, bicho. Demasiado. Aquí, aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No lanzaron la vida verde, que quiere decir que es ácido. Y sigo sin ver, tío. Y sigo sin ver, tío. Adrenalina, por eso acaso. Creo que no me mató porque no me vio. No, no me mató porque no me mató. Que, si me hubiera visto, tío. Estuviera tres metros de tierra ahí. ¿Cambiará la arma? No, las pistolas se gastan las balas, por favor, por favor no ¿Qué es esto? Ni idea Hostia, me quedo sin bala, tío, otra vez Hostia Por aquí tenemos armas Vale, 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 muchas armas, mucha munición Eso es bueno, hey, hey Esto es lo que yo tenía, sí Ajá, vale, vale, perfecto ¿Qué es esto? Va Ojo Prepárate para echar contra Le he dado ¡Cállate! Prepárate para luchar contra horda ¿Qué es horda? Horda de zombies, supongo, ¿no? ¡Ya llegan! Cargando Gorda de zombies, gorda de zombies, gorda de zombies... Gorda... ¡Cállate! Perfecto, ah este lado también eh Vale, 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 vale ¡Oh! ¡Recarga! Ah, esas artenas son las dos Mira, ahí están las artenas, en serio Hostia, hostia ¡Recarga! Tío, ¿qué hicimos para amanecer esto? ¿Qué hemos hecho? ¿Alguien me explica? ¡Recargando! ¡No! 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 ¡Arrencagar! ¡No! 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 ¡A tu espalda! ¡No! Ok, la lag. Cuando hay muchos zombies, la lag. ¡Laaaaaa! Con zombies. ¡Sorten! 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 ¡No! ¡Oh no! Vale, 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 vale. Demasiado. Hostia. Aquí. Esperad un minuto. Te daré un temiendo. Esperad un minuto. Esperad, te pondré un parche. ¡Oh, oh! ¡Me carga! ¡Una! ¡Catando! ¡Una! ¡Está! ¡Una! 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 recargando recarga Sabes속nes me estoyininando gracias, gracias por ayudarme me estaba muriendo qué rico se siente bien vale ahora qué acá no es, no? Obviamente que es hacia allá, hacia donde vienen los zombies, o aquí Aquí hay algo Vale, vale, perfecto Dios mío Vale, ayude algo, ojo, 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 miren esto Vale, bajen, bajen las llamas, espera a que bajen las llamas Vamos a seguir adelante también Recarga Dios mío Esto no es una puerta, ¿no? No Hostia, vamos cuatro veces ¿Cuántos zombies van a venir, pues? Venganse chicos, si no nunca vamos a dejar venir zombies Ssssssss Santenazo que te has場 aquí tío ¡Muy bien! 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 Vale, vale, vale. Esperamos que quité esto. Vamos a ver aquí. ¡Munición! ¡Muy bien! ¡Recarga! 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 ¡Te quieres parar ya! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Recarga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recarga! 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 ¡Recargando! ¡Subamos! ¡Estoy cub Curtis! ¡ Santos! ¡Estaba! ¡Gracias! ¡Empe! Tiene una. Tía. ¡Recarga! 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 ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Esperame! ¡Quítanmelo! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Recarga! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Suscríbete! ¡Avanza! ¡Señor!" ¡Abogada! ¡Suscríbete! ¡Avanza! ¡Esperame! ¡Si es pas … ¡Ecrania! 10.000 10.000 10.000